ah hay bastantes ideas en torno a la cremación por parte de los creyentes muchos aseguran que hacer esto es un pecado otros que simplemente está mal e incluso hay quienes no se atreven a hablar de ello por temor a lo que piensen los demás pero porque la cremación es un pecado que pasa con el espíritu de una persona si es cremada que dice la biblia sobre esto si quieres averiguarlo quédate y asegúrate de estar suscrito al canal para recibir futuras notificaciones porque yo soy el documentalista y esto es que dice la biblia sobre la cremación desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga canto temas tabú y descubrí en medio de la perdedad existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista que es la cremación la cremación es el proceso de eliminación de un cadáver mediante el calor el fuego y la evaporación normalmente el proceso incluye el uso de una cámara de incineración que es un horno especialmente diseñado para quemar los cadáveres posteriormente los restos se colocan dentro de un recipiente especialmente diseñado para contener las cenizas la cámara de cremación puede producir un calor de entre 871 y 982 grados celsius este calor es suficiente para quemar los cadáveres y garantizar que lo que quede sean sólo unos pocos fragmentos un cuerpo adulto tarda entre una y dos horas en desintegrarse por completo pero porque la gente elige la cremación la principal razón por la que la cremación es cada vez más popular es porque es más barata y más cómoda el crecimiento demográfico y geográfico de las sociedades modernas han elevado el precio de las parcelas de enterramiento por lo que en ciertas ocasiones puede resultar bastante costoso para los familiares del fallecido hacerse cargo de todo el proceso con la cremación es diferente porque puedes llevar contigo las cenizas a cualquier parte otra razón para optar por la cremación es garantizar que el cadáver no propague enfermedades esto es especialmente cierto en época de pandemias cuando las personas que mueren son incineradas para evitar que el virus infecte a los demás pero que dice la biblia acerca de la cremación veamos primera de samuel 31 11 al 13 cuando los habitantes de javes galahad se enteraron de lo que los filisteos habían hecho a saúl todos los valientes se levantaron y durante la noche tomaron el cuerpo de saúl y los cadáveres de sus hijos del muro de betzan y llegaron a javes y los quemaron allí tomaron sus huesos y los enterraron bajo un árbol en javes y ayunaron siete días amos 21 así dice dios por tres transgresiones de moab y por cuatro no desviaré su castigo porque quemó en cal los huesos del rey dedo miqueas 17 y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos porque de dones de rameras los junto y adones de rameras volverán así es que para responder a la pregunta que dice la biblia sobre la cremación debemos analizar algunas cuestiones número uno la cremación no se menciona como tal en la biblia la palabra cremación no aparece en el libro es una palabra moderna que no existía en la época en que se escribió la biblia sin embargo en ella se mencionan conceptos similares 2 quemar el cuerpo no es la práctica habitual para el enterramiento a lo largo de las escrituras vemos que la práctica habitual del pueblo de dios es enterrar a los muertos incluso jesucristo dijo en lucas 9 60 deja que los muertos entierren a sus muertos por tanto quemar los cadáveres es algo que se hace de forma inusual así como ocurrió con el cadáver del rey saúl en este caso el rey saúl fue decapitado y cuando los valientes hombres de israel hallaron su cuerpo este podría ya estar pudriéndose o descomponiéndose por ello en lugar de intentar recomponer el cuerpo del rey saúl optaron por quemarlo y no seguir el procedimiento habitual para dar sepultura a los reyes de israel 3 la quema de cadáveres forma parte de la pena capital en algunos casos la quema de cadáveres no es en realidad un rito de enterramiento sino una pena capital como ocurre en levítico 20 14 si un hombre se casa con una mujer y con su madre es una maldad serán quemados con fuego tanto él como ellas para que no haya maldad entre vosotros también en josué 7 25 y josué dijo porque nos has turbado dios te turbará hoy y todo israel lo apedreó y los quemó con fuego después de haberlos apedreado también en jeremías 49 2 por tanto aquí que vienen días dice dios en que haré oír al arma de guerra en rabá de los amonitas y será un montón desolado y sus hijas serán quemadas con fuego entonces israel será heredero de los que fueron sus herederos dice dios en algunas traducciones las hijas de este versículo se traducen como los pueblos independientemente de que se refiera a las personas reales o al pueblo en sí podemos ver que la quema de cuerpos forma parte del castigo de dios pero entonces si la biblia a veces acepta la cremación y otras veces la considera un castigo podríamos decir entonces que la cremación es un pecado la respuesta es no la cremación no es un pecado la biblia no condena directamente la cremación y no hay ningún versículo en las escrituras que diga que es un pecado aunque tu sacerdote o tu pastor digan que sí aunque leemos que la quema de cadáveres o cuerpos no se muestra bajo una luz favorable en las escrituras no hay ningún versículo que ordene directamente no hacerlo o que sea un pecado cremar un cuerpo muerto el apóstol pablo dijo primera de corintios 13 3 y aunque entregue todos mis bienes para alimentar a los pobres y aunque entregue mi cuerpo para ser quemado y no tenga caridad de nada me sirve por supuesto la tradición cristiana estaría más a favor de enterrar los cuerpos que incinerar los sobre todo porque hay que darle una propina al sacerdote para que vaya al entierro pero lo que es seguro es que la cremación no es un pecado y no se condena en ninguna parte de la biblia no obstante surgen algunas curiosidades por parte de los fanáticos creyentes con preguntas como puede dios resucitar un cuerpo incinerado algunas personas pueden estar preocupadas por un cuerpo incinerado y por cómo resucitará en el futuro porque jesús dijo que vendría de nuevo y que resucitaría a los muertos de este modo surge la pregunta qué pasaría si el cuerpo de una persona ya no existe para ser resucitada pues bien esto no debería ser motivo de preocupación para los cristianos pero por qué porque dios puede resucitar un cuerpo incinerado dios es el todopoderoso que no se limita a resucitar sólo cuerpos enterrados para dios no hay imposibles y puede hacer lo que le plazca y ciertamente puede resucitar cuerpos que ya hayan sido quemados aunque se entierre un cadáver el cuerpo se descompone y acaba dejando huesos y otros materiales duros esto es lo mismo que ocurre en cierta medida con la cremación la cremación simplemente acelera el proceso de descomposición génesis 3 19 para obtener tu alimento tendrás que trabajar mucho hasta el día de tu muerte ese día volverás a la tierra de la cual fuiste hecho pues eres polvo y al polvo tendrás que volver cuando un cuerpo es incinerado literalmente se convierte en polvo por otra parte debemos recordar que cuando dios nos resucite si es que crees en eso no lo haremos de forma carnal sino que seremos resucitados como seres espirituales que ya no necesitarán un cuerpo físico no estaremos sujetos a la enfermedad ni al hambre ni a la sed e incluso no estaremos sujetos ni a la muerte no debemos centrarnos demasiado en las preguntas es la cremación un pecado o que dice la biblia sobre la cremación lo que debemos preguntarnos es he vivido una vida que merezca la pena he sido una buena persona la principal preocupación que deben tener todos los creyentes seguidores de dios es saber si hemos vivido de tal forma que merezcamos ser salvados y yo soy el documentalista y esto fue que dice la biblia sobre la cremación no